Les va a salir cantidad de documentos y esquemas para que puedan hacer sus ejercicios. ¿Cuál es con tu compás en el registro? Ah, que le pongan este... Ah, ¿qué le dices? Sí, sección Aurea. Ah, ok, sección Aurea. Gracias. Así van a tener para descargar PDFs o... ¿Ustedes hay que comprar otros compás? Sí, sí también. De hecho, interesante, ya después también, los anahuacos usaban un compás, que de hecho está en varios observatorios. ¿No queda como cruce? Sí, parece que tiene esa proporción. ¡Wow! Ya lo veremos a fin del curso. Un taller. Ajá, exactamente. Oye, Vicente, ¿podemos hacer un taller? Sí. Ah, porque... Yo creo que para terminar, como creo que terminamos el 8 de diciembre, igual ahí hacemos unos talleres. Un taller de... Aplicar todo esto para desde el calendario hacer nuestro tonal nosotros mismos, para hacer este compás y alguna práctica de ensueño. Ah, perfecto, muy bien. Sí, bueno, con eso terminamos y pues muchas gracias. Cuídense y buenas noches. Gracias, senador. Gracias a ustedes. Gracias.